Buenas tardes, Conchi. Desde Viajando por las discapacidades nos gustaría que nos contaras qué cambios has experimentado en tu vida al tener un hijo con discapacidad y cuáles son desafíos diarios a los que se enfrentan las familias. Buenas tardes, Nacho. Pues, para empezar, primeramente, un sufrimiento, porque es normal, algo que desconocer y entonces, pero empieza, empieza a informarte y ya poco a poco te vas asumiendo primeramente, que hay una discapacidad, pero no pasa nada porque se puede llevar, conllevar, vamos, con ciertas ayudas, claro. Tanto a nivel de la familia, a nivel de centros como por ejemplo Asunción AFA y los colegios que también ayudan bastante. ¿Crees que la sociedad ayuda o por el contrario dificulta la independencia de las personas con discapacidad? En algunos casos habrán que sí que ayudan porque, por ejemplo, en mi caso lo conocen desde pequeño y lo van ayudando, compañeros, pero habrán otros que no. Entonces también influye mucho la familia que estén informados y que vayan enseñándole a los hijos de que tienen que ayudarles a una persona con cierta discapacidad, sea la que sea. ¿Qué crees que falta todavía para alcanzar una mejor calidad de vida de este colectivo? Pues lo que estamos hablando de la integridad, sobre todo, primeramente la familia que puede decirle a sus hijos lo que es la discapacidad para poder ayudarle y ser todo más fácil, vamos, para la persona con discapacidad. Y al colegio y poco a poco. Bueno, Conchi, esto ha sido todo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. La perfección no existe. No creas a quien te diga lo contrario. Si vas de paseo al bosque y te fijas en los árboles, lo comprobarás. Los hay altos, pequeños, con las ramas inclinadas por el viento, con el tronco torcido buscando la luz del sol. Pero todos son bonitos, cada uno es diferente, pero todos son árboles y juntos forman el bosque. Tampoco existe la persona perfecta. Observa a tus amigos o a tus compañeros de clase, al igual que los árboles. Hay personas muy distintas, pero ninguna es perfecta. Tú tampoco lo eres. Piensa en cuáles son tus defectos, porque todos tenemos alguno. Eso te ayudará a ser más tolerante. Ser tolerante significa ser capaz de convivir. A mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida. La primavera de brazos abiertos y las canciones que no son mentiras. Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a atraír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida. A mí me gusta vivir el momento. Robarle tiempo a cualquier despedida. Salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento. Saber jugar y empatar la partida. Saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Me gusta, 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 me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ay. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo confieso, saber que siempre sana la herida. Ay, 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 ay. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, sin medida. A mí me gusta la vida. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la vida.